Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Namaste para ustedes. Va Campana, Murci nos está acompañando, como verán estoy tratando de encontrar un lugar para él. Él directamente se quedó quietito ahí, y parece que hoy no va a haber mordidas, ¿verdad Murci? ¿verdad hijo? Hoy no va a haber mordidas mamá, no. Es un show el Murci, no. Va Campana. Muy bien, ¿te molestó? No. Él está súper acostumbrado, cuando él sale en la noche a veces, muy pocas veces, él no es un gato, a pesar de que no está castrado, él no es un gato que anda en las noches, no, él es un guardián, guardián, él no sale de al lado mío. Llega a ser tóxico, le digo, no seas tan tóxico, Murci, dame un respiro. Él no sale del lado mío. Salieron tus primeras cartas, ser divino. Tenemos la existencia. Esta es una carta maravillosa. Quiero que te fijes, está una mujer desnuda encima de un gloto, observando todas las estrellas. Las estrellas, para mí, a mí lo que me transmite esta carta de la existencia, es que tú estás frente a un gran desafío, quizá, o frente a una gran verdad, sí, una gran verdad, que necesitas clarificar la receptividad. Es una reina de copas, estás abierta, estás completamente abierta o abierto a entender esas cuestiones de tu vida, a esa existencia, a esa cuestión que te da poder a tu existencia o que te da la razón de tu existencia. Acá estamos hablando de amor. Es una reina de copas, un amor incondicional. Acá tenemos mucho, mucho amor, mucha fe y muchísima magia, sí, pero magia de la bonita, magia de la bonita, de la que ilumina, sí. Ahora, este 6 de espadas, que quiero que te fijes, que hay una persona muy cansada, que está cargando con muchas responsabilidades, hasta un gallito lleva ahí encima, y lamentablemente mira hacia adelante y ve que tiene una gran montaña, sí, está ya iracundo, va con la espalda que ya no puede más. Esa es quizá tu problema de hoy, sí, estás súper, súper recargado de responsabilidades, entonces estás observando a ver qué movimiento vas a dar. Es un movimiento de amor, es un movimiento que va a clarificar tu entendimiento con la vida en general, pero es como que ya no aguantas más esa responsabilidad o esas cargas en tus vidas, sí. Aquí hay una gran necesidad de hablar. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Vamos a esperar las dos energías más de esta lectura. Ahora, clarifícame, por favor, la energía para mi ser divino. ¿Cómo estás, Murci? Amor de ma, amor de mami, tóxico. Digo tóxico porque estoy hablando del Murci porque se enojan, porque a veces hablo con el Murci, pero es que tiene que saltar tu energía, mi querido ser divino. Si no salta, yo tengo que seguir hablando y hablo con el Murci. Aquí me gusta. Vas a soltar y vas a soltar con intensidad algo que tiene que ver con esta carga, es un 8 de copas, vas a dar la espalda a algo que te tiene agotado o agotada, no sé si se ven las cartas, si se ven. Vas a dar la espalda y lo vas a hacer con muchas ganas, con mucho movimiento. Mira la intensidad con la que tomas decisiones. Quizás es algo que vienes trayendo desde antaño, desde otros tiempos, o es algo que tú quieres hacer con mucha pasión, es algo que tú necesitas hacer, y es como que no logras, no logras, no sé si por miedo, esta carta no habla de miedo, pero me viene a la mente miedo, es como que no logras hacer algo por miedo, y rápidamente vas a soltar ese miedo, vas a soltar sea el obstáculo que sea, y vas a pasar por encima de esa montaña, vas a soltar lo que te está impidiendo, que ya voy a preguntar qué es, y rápidamente vas a comenzar a vivir ese o ese amor, o esa situación económica, o ese sueño que tienes, es porque acá tengo a las estrellas, y las estrellas hablan de tu fe y de tus sueños. Muy bien. Acá vamos a preguntar ahora sobre el amor, después vamos a preguntar qué cargas es la que estás llevando, y cómo hacer para soltar rápidamente eso. Lo vas a hacer, pero aquí estamos para darte una guía y un auxilio. Para el amor, para mi ser divino, por favor, para el amor, para mi ser divino. Ahí está. Seguro que es ella. Yo no sé si esta carta me habrá salido en algún momento. Yo tengo este tarot, este tarot, no, este oráculo, y no la recuerdo. Seguro que es ella. O sea, la pareja que está buscando es alguien que usted ya conoce. Oh, por Dios, aquí hay una relación amorosa. Ay, ¿ahora dónde vamos a poner estas cartas? Acá hay una relación amorosa que sí, que si estás pensando si es o no es, es. Vamos a buscar la forma. Se me complicó. Ay, Murci, se me complicó con los buditas. Vamos a buscar una energía más para el amor. Seguro que es ella. Acá una reina de copas hay mucho amor. Es una persona que está buscando, no es la palabra buscando, está receptiva, es la palabra, ¿no? Está receptiva, está abierta a recibir ese gran beneficio de la vida que no todos tienen, que es el amor real y verdadero, ¿sí? El amor real y verdadero. No el amor que es carmático o el amor que es un amor también, el amor carmático es un amor. No estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que estoy hablando acá de un amor incondicional, ¿sí? De un amor que te va a sacar hacia adelante, pero con paz, ¿sí? Aquí hay algo que complica estas cargas porque dice, deje Jesús que le ayuden los amigos, pida y acepte apoyo a los demás. Aquí en estas cargas, sí, tú tienes que quizá tener la humildad de poder pedir apoyo, ¿sí? De pedir apoyo a amigos, a personas que están en tu entorno, sea la realidad que estés viviendo. Aquí necesitas un cuidado especial. Estás muy, muy, muy agotado o agotada y necesito que entiendas que pedir ayuda es de humanos, ¿sí? Pedir de ayudas es de personas elevadas también. Hay personas que son tan orgullosas que no quieren molestar. Yo soy una de esas, así que me reconozco. Y a veces no pido ayuda hasta que ya no soporto más la situación. Y eso está mal. Uno tiene que aprender que también está bueno ser independiente y todo lo que ustedes quieran, pero también hay que saber pedir ayuda, ¿sí? El ser humano nació para estar junto a otros. Así que aquí pide ayuda, pide ayuda. Si hay una carga, hay un cansancio, hay algo que te tiene muy agotado, pues pide colaboración. Pide colaboración. Pide al universo colaboración, que el universo se ocupa de traértela rápidamente. Pide colaboración. Pide a tus guías, a tus ángeles. Solamente para el amor, el amor, el amor. Háblame del amor para esta lectura. ¿Qué pasa con su pareja, con su amor? ¡Matrimonio! Seguro es ella y aquí hay un matrimonio, un compromiso. Esta situación implica un matrimonio. Muy bien, si eres soltero o soltera, aquí vas a conocer a alguien que es esta reina de copas. Como te dije, es un amor incondicional. Está preparado o preparada o eres tú que estás preparado o preparada ya para empezar una nueva historia. Esa historia se va a dar con muchísima rapidez, con muchísima intensidad. Pero como te dije, es necesario que sueltes esta cuestión de esta bendita carga. Que ya voy directo a eso. Voy a preguntar de qué se trata esas cargas. Vamos a ver si el oráculo y el tarot nos responde, si Clara del Oriente nos responde. Murci se planchó. Clarifícame la carta del 6 de espadas. 5 de palos. Miren esta carta, son muchas brujitas discutiendo. Discuten, hasta los gatos están peleando. Acá hay mucha energía. Mucha... Puede ser un equipo de trabajo que no se llevan bien. Puede ser un grupo familiar que están discutiendo por algo. Vamos a preguntar por qué están peleando, por qué las peleas, esa carga, esas discusiones. Eso es estrés. Hay que soltar ese estrés. No hay que discutir. Hay que renacer. No hay que accionar con gritos ni con nada de esto. Hay que renacer. Hay que soltar y volver intensamente a ser feliz. Pero voy a preguntar por qué. ¿Por qué tanta discusión? Discusión. El papa. La falta, la falta de... Quizá la falta de una... Quizá la falta, lo que voy a decir puede sonar duro. Quizá la falta de un poco de autoridad. ¿Sí? Aquí falta un poco de carácter. Falta un poco de carácter. Hay que tener un poco de límites. Hay que colocar límites. Muy bien. La existencia. Clarifícame la existencia y esa reina de copas. La existencia y esa reina de copas. A ver si es un amor nuevo, es un matrimonio, es un compromiso. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Miren estas cartas, por favor. Ahí se los dejo. El mundo. Es una felicidad. El ciclo que se termina es algo que se concluye. Sí, es una mujer que está disfrutando de la playa. Hay mucho viento. Es algo que se va. Sí, algo que termina. Tira su sombrero. Murcia está muy pancho ahí. Sí, tira su sombrero. Está con un pie en el agua. Las emociones tranquilas. Es el fin de algo. La existencia, el mundo. ¿Qué les dice eso? Les dice algo se concluyó. Es necesario que concluya. ¿Sí? Es verdad que tienes muchas dudas. Mira, esta carta habla de las dudas. No sabes a dónde estás vendada. Estás un poco negado. ¿Sí? Este cuervo está complicando la existencia. Es un dos de espadas. Por momentos no sabes dudas. Tienes dudas si concluyes o si no concluyes. Es cómo terminas esa relación que tanto te preocupa. Pero esta carta me gusta. Por eso voy a aplaudir ya, ya, ya. Es la rueda de la fortuna. Es el destino. Es el karma del bonito. ¿Por qué? Porque habla hasta abajo de la carta de soltar. Sí, aquí viene el destino para darte una mano al lado del Papa y al lado de Dios. Del mundo, perdón. Tenemos el mundo, el Papa y la rueda de la fortuna. Son tres energías que te van a dar apoyo a ti para soltar esas cargas, ¿sí? Para soltar esas discusiones y darte la paz y la fe que necesitas para continuar. El destino viene a tu favor. Acá viene a tu favor. Ten cuidado con lo que vas a elegir, ¿sí? Lo vas a hacer en una forma impulsiva. Así que, por eso te digo, la alerta que te doy es que lo hagas con intensidad, pero no con impulsividad, ¿sí? Trata de reflexionar, trata de pensar, porque acá el ilofante está meditando. Dice, medita sobre esas discusiones, medita sobre esos cansancios. Medita antes de tomar una decisión y porque acá en la rueda de la fortuna hay muchas opciones. Si el destino viene, te da muchas opciones y hay que saber elegir, ¿no? Hay que saber ir por... Ay, qué genial, qué cosa más hermosa está carta. Miren esa carta. Un 10 de copas. La familia reunida. El bebé, no la había visto todavía, este es un tarot nuevo. Las copas, hay muchos sentimientos. La pareja que se mira, el bebé, la familia, el río. Mucho verde, miren qué belleza. A esto te vas. El destino te lleva hacia la... Al final feliz, ¿sí? Sales de... Terminas un ciclo. Sé que vas a dudar en ese momento, pero te aferras a la fe o a la creencia que tengas, ¿sí? Sueltas las discusiones, las peleas, la agresividad, la violencia. Viene el destino para darte una mano y aquí o hay un nuevo matrimonio o alguien nuevo que conoces o sencillamente tú vas a convertirte en una persona feliz. Y ya de eso ya es... Va a hablar bastante. Feliz, feliz, feliz. Es un 10 de copas. No lo había visto todavía. ¿Qué pasó, Murci? ¿Dónde vas? No, mi falda no. En mi falda no porque no me dejas... No me dejas espacio para trabajar. Tenés toda la mesa ahí, Murci, dale. Sentate ahí. Vamos a buscar un consejo para los seres divinos. Sí, Murci. Vamos a buscar un consejo. También voy a preguntar... Aquí tengo un consejo. ¿Qué es lo que debes aprender de estas cargas, sí? Porque es tu única carta negativa. No creo que tengas que aprender mucho. Sencillamente son situaciones de la vida. La vida es de esa manera. La vida es un ida y vuelta. Es una montaña rusa de emociones y de situaciones. Porque si no fuera de esa manera, si fuera algo paralelo, algo lineal, sería extremadamente aburrido y no aprenderíamos nada. Así que aplaudo siempre cuando hay cambios, hay discusiones, hay que aprender a poner límites, hay que aprender a decir que no. Bueno, vamos a ver qué te dice el ángel. Dice... Yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente. Estando en mis brazos ya nadie puede perturbarte. ¿Sientes la paz de tener protección angélica? En este momento comienzas a vivir con amor y alegría. Ahí lo tienes. Necesito que lo creas. Necesito que empatices contigo mismo, contigo misma con la situación de esta carga, de estas discusiones sueltas a cuestión, negativas. Y llegamos a la felicidad absoluta. Es una lectura muy, muy bonita. El destino está en las puertas de tu vida. Pero para eso primero debes soltar esas cargas. Si no, o pedir ayuda, o dar un paso, movimentarte, elevarte y desde ahí hacia adelante. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Verdad, musiquecita, perdiendo el pelo? Y eso que lo estoy cepillando. Namasté. ¿Verdad? ¡Gracias!